La mañana de este miércoles, en las oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se registró una movilización por militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo y del Partido Acción Nacional. El objetivo, denunciar la serie de presuntas irregularidades que se registraron durante la jornada electoral del pasado domingo y donde también se da a conocer que habrán de impugnar la totalidad de los resultados de esta jornada estatal electoral. Vamos por la anulidad de todo el proceso electoral en todo el Estado de Urango porque se han pisoteado los principios constitucionales de equidad, imparcialidad, legalidad y certeza. Cuando se violentan de manera permanente y estructural estos principios constitucionales da lugar a la anulidad de la elección en todo el Estado de Urango. Primero, tenemos muy identificados puntos claves como son Número uno, el cambio de los 200 presidentes de casilla en las últimas 48 horas antes de la jornada electoral. Esta es una burda maniobra. Segundo, el que se presume votaron en dos ocasiones más de 5 mil ciudadanos que los tenemos también identificados. Tercero, la elección se da bajo un estado de sitio, presencia de la policía en comunidades con amplia simpatía panista y petista para ahuyentar a los electores de las urnas. Por lo tanto, estamos en coordinación las dirigencias nacionales del PAN y del PT y las dirigencias estatales del PAN y del PT y estaremos procediendo a solicitar esta impugnación, vamos a presentar esta impugnación solicitando la anulación de las elecciones en el Estado de Urango. Estas fueron parte de las irregularidades denunciadas por parte de las dirigencias tanto del PAN como del PT. Con imagen de Andrés Pérez Camargo, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.